Hola, buenas a la día, yo tengo nombre y estamos en un nuevo capitulado de Pokémon Verde Hoja Eh... vamos a ver, me habéis pillado porque hace tiempo ya que no abro esto O sea, de la semana pasada Pero, eh... la otra vez que estaba jugando fuera de cámara estaba abriendo huevos Ningún Charmander tiene la naturaleza que quiero Lo quiero modesto Pero no... ninguno tiene la naturaleza que yo quiero Así que vamos a esperar A ver, seguro se abre Por otra parte, bueno, voy a meter el derecho de Charmander, que no me sirve A ver, pese débil Deja el Pokémon Aquí Este no lo puedo dejar, ¿verdad? Vale Y voy a mover el Pokémon ahora De aquí a ver, a sacar Pokémon Sácame misiles Sácame a Gengar Sácame a Demetra Y sácame a Raichu Vale, vamos a intentar ir para otra parte Eso me olvidó hasta lo que estaba haciendo No le leía bueno No le leía bueno, entonces No puedo quitar una cosa de la cabeza si ocurría algo en la ciudad de la que nací No me enteraría si estuviera en la liga Pokémon, entonces Sería responsable de lo ocurrido, ¿no? Pues no O sea, no No es tu culpa Si tú no estás fuera Si tú no estás aquí ¿Cómo te puedes enterar? Es más, puede pasar algo mal Incluso si estás aquí No entro por aquí Más destino Isla Isla Muy bien Todos a bordo Su cámara veloz 3 Uff, qué rollo ¿Qué quieres jugar en el Prado? Pero no Si tú te has pillado Pero la puesta de 10 pedidos No sé a dónde jugar La puesta de 10 pedidos Pónmelo más sano Tiene mucho movimiento para aquí Pero la pesca ha sido buena Es una persona enferma, ¿vale? Le han cortado un cércule Jodercito Cuando niño Que no compras nada de cena hoy No quiero comprar nada de cena hoy Que no me preocupara Eso fue lo que me dijo mi marido En irse de pesca esta mañana No sé si me pusieron mucho De él teniendo en cuenta La hora que es Si quieres regalos mágicas El Prado pertenece a las generaciones Durante generaciones Sentiría que haber aprovechado Para construir una mansión gigante Mejor que eso A tener gentuza Pesoteándola a sus anchas Joder, que buena persona eres Anciélago Sobre todo en el medio ambiente Tienes un Prado Y es en plan En lugar de que los niños Jueguen y se lo pasen bien Construir una mansión No puedo, dale Tengo que dejar a alguien De mi equipo Para coger a Mewtwo Porque Espera, pero no De verdad No tengo ningún Pokémon Tengo que encostar Tengo que esperar más Toma, pobre, un de naturaleza floja ¿Dónde lo que quiero mirar son los ataques que tiene? Rayo, excavar, fuerza, golpe roca Vale, no, no me ha quedado a ninguno Están todos bien Están todos bien De sus ataques De sus ataques Que pocas horas Me ganas de sacar a Mewtwo Vamos a dejar aquí dentro a... Porque el huevo lo quiero abrir Vamos a dejar a... A Demetra que es la más... La más poco necesaria Y además solo es para... Conseguir los objetos No para otra cosa Esto es una zona privada Fuera de aquí Chicos rayos Yo no tengo el ataque más fuerte que tengo O sea Esto está soldado de Team Rocket ¿Por qué me pasó esto a mí? Te jode Te jode Voy a recuperar a mi Demetra Que me da penita tenerla ahí Joder, que maldita estoy El vídeo este va a ser cortito, eh Lo digo desde ya Oh, mira Sente Si no le lanzo directamente La Ultrobank No lo voy a capturar Así que... Número 161 Ay, que no tengo una vergüenza Y te he matado de ti Aunque ganarás Aunque ganarás estarías perdiendo el tiempo Oh, un soldado del Team Rocket Creo que es la primera chica que veo Luchar Sí, Kiko Vamos a portarnos mal contigo Ya que eres una chica Ah, que fastidio Te jodes Esto no es más que nuestro almacén No entiendo No entiendo qué te atrae por aquí Conseguir una esmeralda Una esmeralda y un rubí Ja, ja, ja Te toca lo perdido perder ¿Tienes curiosidad por ver que hay una luce? Yo creo que es mejor que no lo sepas Por tu propio bien Hay dos super mafias a todos No introdujo una contraseña Caron a Manora Para abrir la puerta hace falta alguna otra contraseña más Mierda Tú dime la contraseña Pero de todas formas no vas a poder entrar sin las contraseñas Pues sí, efectivamente Lo puedo entrar sin las contraseñas Y no sé dónde conseguir la otra contraseña Déjame ¿Por qué le he dado al primero? Que he vuelto a hacer a Carmín Yo he vuelto a darlo otra vez a la primera ¿Dónde vamos? Vamos a Isla Esta Parece que son los nombres dichos por niños Isla Inta Es la Esta Eh, no, ¿a qué tal llevas la Pokédex? Parece imposible conseguir todos los Pokémon paseando solo por esta zona, eh A lo mejor hay dos Pokémon lejos de aquí Desde luego Si yo no lo consigo Tampoco lo vas a conseguir tú Bueno, tampoco hay que asesiarse mucho con el tema Seguiré con el 100 Pokémon A mí sí es muy importante Eso es lo que voy a hacer No parece la pena estar aquí Creo que me voy a casa Bueno, o sea, nos vemos Nada Vale Aquí la gente joven no encuentra nada de su interés Pero ese lugar es único que tiene la gente disfruta de la estancia Practico en secreto para que no me vea nadie ¿Qué practicas? Ah, vale, vale, que eres mala Básica es como jugar con tus bolas Vale, vale Me parece Bueno, chico rayo Chico rayo Chico rayo Ajá, eso no tiene bolas Chico rayo No le va a ser muy efectivo, pero No me habrá visto nadie, ¿no? Piro Un cochilo, un traball Te atrapé Normal Te atrapé No, te atrapé Normal Te atrapé Vaya, que ni a... Que ni el cabrón de artículo tanto Por eso te voy a matar Porque te supero en 15 niveles Oye, ¿dónde están las montañas de esta zona? Las excusas que usan los pedófilos Para hacer casas niñas pequeñas ¡A Víctor! Encima se llama Víctor O sea Un saludo Que los dos tenéis algo en común A los dos os gustan las niñas Bueno Me he perdido con tanta lucha Adiós Hostia Ya más allá baja Ya me he trabado A ver si te trabo No, lo voy a intentar más ratito Vale, ya me he cabreado Ya, ya te... Ya te atraparé en otro momento Toma un confusión Aquí muchas piedras Algunas tienes que tener objeto El paso de Tifiru No encontró piedras solar Ahora podría evolucionar Ahora podría evolucionar a... A... Odish No, a Gloom A... A Villiploom si quisiera Pero... Natu A ver si está en la otra Funcionando ¡Bien! Natu atrapado Le he traído a los altos Porque de Zanato Número 177 Natu Pokémon pajarito A altura 0.2 metros Peso 2.0 kilogramos Van dando saltitos Porque sus alas No han crecido lo suficiente Siempre está pendiente de algo De aquí por otra parte Hola Mari Número 183 Mari Pokémon ratón agua A altura 0.4 metros Peso 8.5 kilogramos La punta de la cola Que contiene aceite Se permite... Le permite nadar sin miedo Ahora sí Inspira Curioso No No le voy a poner un moter A Mari No 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 Ni 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 ش counts El que a los de que otra cosa no me lo... a los de Infl, las piedras los ponen burrotes más que esas luchar contigo ahora mismo, no te he pedido que luches conmigo esta montañera cipri, no soporto el sabor de las de rotante a ti te juegues haber sido un maldito pedófilo creo que lo voy a dejar por ahora por aquí porque ya estoy harto de pokémons a ver cuánto tiempo llevo 16 minutos, bueno voy a seguir unos minutitos más pero vamos, unos minutitos, no mucho porque ya estoy un poco harto me encuentro regular y tal y no me apetece mucho yo me conozco bien toda esta zona déjame, déjame sigue compartiendo tu familia Héctor tampoco es para ponerse así, puedes preguntarme lo que quieras no, aleja esa mano que parece que vas a coger cosas que es lo que tienes que coger no, a ver... no, para que vas a tocar tú no, 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 no lo tengo no, 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 no lo tengo creo que en este mundo queda misterio por resolverlo Ah, ya puse con rayos Derrotas a Rimaña con el silbaro Oye, ¿qué te trae a Rimaña? Me trae huir de ti Llevo tanto tiempo sin luchar que no tengo reflejos, te jodes La puerta no se ve muy limpia, que se ve muy limpia La puerta no se ve muy limpia, que se ve muy limpia ¿Qué hago yo? A ver, hoy no estoy como para pensar Hoy yo no estoy como para pensar Espero que os haya gustado, os tengo nombre y bye bye